Luce llena de basura específicamente y uno de los puntos más críticos es Amarra, las imágenes dan cuenta de ello. Cientos de personas además son las que van a llegar al emporio para intentar hacer compras navideñas. Y vean la cantidad de desperdicios acumulados en esta zona. Esta madrugada un equipo de Panamericana Noticias ha realizado un recorrido logrando captar desechos, pero también al personal de limpieza limpiando. Esto aquí es responsabilidad de parte y parte, ¿no? Sí, esperemos que el personal de limpieza esté siempre atento, pero un llamado a la gente y a los locales, ¿verdad?, de la zona. Tenemos que contribuir a que esto no siga siendo caótico. Terribles imágenes, 1.23 de la tarde.